La denuncia la hizo Valerio González, quien afirmó miembros de migración actúan de forma violenta contra los nacionales haitianos con estatus ilegal. Además, el supuesto atropello contra los extranjeros se queja por las destrucciones a su propiedad que, según él, son innecesarias. Allá van las supuestas migraciones, a las tres y media de la mañana y a las cuatro. Yo le esquilo una habitación a ellos. ¿A los haitianos? A los haitianos. Entonces, como yo veo que no lo están persiguiendo y a nadie le han prohibido de que le esquile habitaciones. Y esa supuesta migración que va allá, parte la puerta. Cuando ellos vienen ahí, tengo yo que reparar la puerta. Parte la puerta y lo que se meten es a buscar dinero. Si hay un celular bueno, se lo llevan. Hoy mismo, hoy mismo, le dieron una galleta a uno, le quitando mi peso y así siguieron hasta que pudieron bajar con todo. ¿Se llevaron a los haitianos? Todo porque no tenían dinero. Porque ellos nada más se llevan los que no tienen dinero. Lo estoy diciendo yo responsablemente. En cámara, José Tifa para NTN, Joanny Cordero.